No hace falta ser una persona muy inteligente para darse cuenta que en España y en México se habla el mismo idioma. A pesar de esto, hay palabras que son exactamente iguales en España y en México, pero significan cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Palabras como tortilla o palabras como chaqueta, por ejemplo. Es verdad, nunca lo había pensado. Pero hay al menos una palabra que para mí el significado que tiene en México es mil millones de veces mejor que el que tiene en España. Os hablo de la palabra barbacoa. En España una barbacoa es lo que se entiende como una carne asada, al final poner carne a la brasa, los ingredientes... Lo estábamos hablando justo antes. Aquí en México, barbacoa habla de una experiencia religiosa.